Yo soy Scorpio, mi ascendente es en Tauro y mi signo lunar es en Libra. Supuestamente yo caigo bien por el Libra. Los Libras son súper equilibrados, los Scorpios son súper... ¿Cómo sé yo eso mío? María, porque me hice una vez la vaina esa de que viene un tipo del horóscopo y te saca la carta astral. Eso es por la hora de tu nacimiento. Yo nací a las 9 de mañana. No, pero yo tampoco. ¡Ah! Eso no estaba planteado, sí, 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 así como era en la plaza. Dígame, te quiero tocar. Tienes que ir a pedazos para ser, para la diferencia. Zona de descarga. De antemano, mil disculpas. ¡Bienvenidos de vuelta! ¡2020! ¡No quiero que los clubs se han visto en la descarga! ¡Hola! ¿Cómo están, Closed Friends? Los extrañamos mucho. ¡Muchísimo! Este, tercera temporada, que rápido, 27 capítulos. ¡27 capítulos! De mucha bola. La mejor parte es que yo siento que es primero de enero, pero no es primero de enero. Es como si fuera primero de enero. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Pero igualmente, si tú pones a ver, vamos todavía comenzando el año. Estamos empezando un mes más. No, y como dijo Sasha, no lo empiecen en enero. No, porque ver y tal. No, empezamos en febrero. En vez del amor y la amistad. Pero es que además, yo creo que siempre es importante no aburrir a la gente. Necesitamos unas vacaciones, sobre todo tú. Pero si tienes vacaciones. Porque la que edita, mi amor, soy yo. Pero yo he hecho el contenido, esto está. Pero Francis se fue a Maracaibo y estuvo de vacaciones. Belgio, rejondio. Esos cuentos van a ver. Ella va, el pelo, el pelo, el pelo. Se cortó el pelo de nuevo. Rebajé. Rebajé porque tú sabes que todo el mundo, ay, que cuando estaba aquí en diciembre que estaba gorda. Ahora me dices, está horrible. Eso no es problema a nadie. Bueno, pero es que siempre te van a criticar. Sí. No, es porque estás gorda, estás gorda. No hay manera. Ay, no hay manera. No es nuestro capítulo número 27. Para quienes no nos conocen y es la primera vez que nos están viendo o nos están escuchando por alguna de nuestras platas. Va a verlo en el capítulo 1. No mentiras. Mierda. Marica, es un mundo de... No vayan al capítulo 1, ¿sabes? A ver, da miedo. Mi nombre es Francis Villamil y mi nombre es Katerin y esto es Zona de Descarga. Muchas gracias por escucharnos primeramente y muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Zona Descarga Piso en Instagram, Twitter y Facebook. Y Zona Descarga en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y mucho más importante, a nuestra comunidad cerrada de amigos, porque ellas de verdad son amigas. Y amigos. Y a nuestra comunidad exclusiva Patreon.com, nuestros Patreonsitos, Patreonsitas que mantienen nuestra capilla online. Aquí vamos como María Abriela Chávez, vendedora de catálogos de agua. Ya pasa. Para quienes no sepan, nosotras estamos en Patreon.com de esta manera, en verdad, pueden apoyar la idea que es Zona de Descarga. Les va a salir aquí abajito, Katerin va a hacer el trabajo audiovisual. En Patreon, nosotras cobramos, o bueno, para poder mantener el podcast, 5 dólares mensuales, 2 dólares. Por 2 dólares lo puedes escuchar más temprano, por 5 tienes contenido extra. Y porque dice, bueno, te resolvimos la vida y en verdad lo hacemos. Ey, en verdad lo hacemos. Ey, en serio. Yo me falo. Es como una terapia. Es una terapia personalizada. Así, ustedes tienen un chance de hablar con nosotras face to face. Pero realmente les queremos dar las gracias a todos los Patreons. El resto es súper importante y obviamente a todas las personas que nos estén escuchando. Porque, o sea, ahorita estamos viendo en verdad los frutos y cada vez en verdad son más Patreons. Y a nosotras en verdad nos hacen muy felices. Gracias por brindarnos este café que nos estamos tomando. Un cafetito y una tortita que nos acabamos de comprar. Gracias a ustedes. Gracias a Peyton. Y el espacino a mi vida. Francis, antes de comenzar con nuestro capítulo de hoy que se llama Alineando Chakras. Vamos a hablar un poco de nuestras vacaciones, ¿no? Porque... Claro, porque a la gente le gusta. No, y porque en verdad la gente no sabía dónde el carrizo estaba. Más gente que nos esté escuchando por primera vez. Espero yo que nos estén escuchando por primera vez. Bueno, mis vacaciones. Yo me fui a Maracaibo, a mi ciudad de origen. Yo en verdad tenía que un año sin ir. No, no tenía un año. Tenía casi como unos 10, 11 meses. Lo primero que le quiero darles gracias es por un montón de chabas que nos saludaban y le enviaban saludos a Catering. O sea, en verdad yo le agradezco. Porque tú sabes que, obviamente, a veces, no voy a decir a todo el mundo, a uno le cuesta como que la gente te diga, como que sabes, lo estás haciendo bien. Pero era súper lindo llegar y me dijeran, hey, o sea, obviamente yo borracha. Y yo, claro, entonces, como que saludos a Catering, saludos a tal, o en verdad a gente mayor, que obviamente siempre digo, el programa no es para gente mayor, no quiero que me escuches. Pero bueno, también lo escucha gente mayor. Adelante. No, adelante, era como que lindo. Y en verdad eso sí lo quiero agradecer de nuestra ciudad de origen, de Maracaibo, porque obviamente no es una cuestión de que los fans, sino como que es chévere que tengan la capacidad de decir que lo estamos haciendo bien y que les gusta lo que estamos haciendo. La pasé súper bien, o sea, yo estaba princesa comunista, eso me cayó muy bien. Yo en verdad soy muy familiar, he extrañado mucho a mi familia, no pude ir a la playa como tal porque no había gasolina, entonces bueno, obviamente las cosas en ese sentido se complicaron a nivel turístico. Pero, no, o sea, todo el mundo, sabes que todo el mundo, yo lo dije en las historias, todo el mundo me dice que es que estoy más bella que tengo un hombre. No, era que en verdad estaba en familia y yo creo que lo necesitaba. Estabas en tu máximo esplendor, de verdad. Estabas en tu sitio. O sea, porque obviamente tú, cuando tú estás aquí tan solo, tú necesitas a tu familia. Tú puedes desplazarte, claro. Y eso es como que tú así como, tú haces un respiro y no sé, te pones más linda. Y obviamente te inviertes dinero a ti misma. Bueno, claro, las mechas que yo no he podido hacer. Por cierto, que las mechas me las pagó una Patreon, yo te contesto. Cuéntame. Dani, una de nuestras Patreon, que además ella es amiga mía y amiga tuya, y entonces yo llego ahí a la peluquería como con 10 dólares y yo bueno, yo con esto me la voy a comer. Con miérdida, no me jodas. Ya va, pero yo llegué demasiado ilusa pensando que con esto me hago, pero de todo. Llegó la princesa. Loca, te lo juro, cuando voy a pagar, me encuentro a Dani, estábamos hablando y la tipa me dice, o sea, yo que me la cargaba 20 dólares. Y yo con eso pensaba que iba a comprar galletas y café y todo. Y yo dije, estoy resuelta. Llegué ahí a la peluquería y cuando estoy pagando me dice, no, son 45 dólares. Y yo, ¿cómo así? No llego. Y obviamente, o sea, es chismos porque decía, ajá, ¿qué coño hago? Y yo digo, en Miami nadie me paga nada, no me paga nada. Y tenía a Dani en mi celo que yo te lo pongo. Y después me lo pague a Dani, o sea, las patrons y la comunidad de San Ángel, de verdad, sabe que es muy panado. Y nada, en verdad la pasé bien. O sea, mira, pudimos conocer una de nuestras patrons, que es Daniela, yo la conocía. Pero fue como que el reencuentro de loca y era, vi a mis tíos, a mis primos, muchos no tienen misa, están allá. Obviamente la ciudad, no los voy a negar, está súper deteriorada, está muy sola. Pero evidentemente es tu ciudad, o sea, tú estás feliz de por lo menos respirar un poco de lo que queda de Maracaibo. En el caso de nosotras que somos de Maracaibo, ¿no? Me parece que comiste empanadas desde el cambio. Desde el cambio, ay Dios mío. Comiste fucking franco, o sea, te odio mucho. Sí, comí mandocas, en verdad, hice bailoterapia, o sea, hice bailoterapia. O sea, yo amo la bailoterapia. De pan, o sea, hice muchas cosas chéveres. Salí muy poco, pero las veces que salí fue realmente chévere también. Esos cuentos para... Van pa peito. Van pa peito. Pero, este, de verdad que, que bueno, si tienen la oportunidad de ir, es muy chévere. También visité el hospital psiquiátrico, que es mi lugar favorito en el universo. Para quienes no saben, yo he trabajado en el hospital psiquiátrico. O sea, hice como muchas cosas chéveres. No ves la Maracaibo, que uno está acostumbrada. O sea, hay muy poca gente. Pero, obviamente, estaba muy feliz de estar allá y de poder pasar mi vacación allá. No sé cuándo pueda volver. Uno nunca sabe por qué... Porque bueno, porque uno está aquí, estás haciendo tu vida, pero... Pero, por lo menos, jugué de ir esta vez y me sentí súper contenta y súper acompañada. Y feliz de poder ver a las personas que quedan allá. Porque allá igual, dentro de todo, quedan vi a tus padres también, o sea... No, Francis, o sea, mejor a mí de mi madre. O sea, se iba todas las tardes para allá a tomar café, a comer galletas. Conocí a tu hermana. Conocí a mi hermana. O sea, fue súper chévere. Cuéntame tú qué hiciste aquí en el frío, porque el frío está en mamá. Congelar, pero si supieras que... Gracias al calentamiento global. No, mentira. No hice tantos fríos en diciembre. Fue como más... Menos... Sí, eran como unos 18, 16 grados. Una pregunta. ¿Eran tus primeras vacaciones solas, no? Eran mis primeras navidades. Solas. Sin mi familia, pues. Sin mis padres, sin mi hermano, sin mis sobrinos, sin nada. En mucho tiempo. No las primeras, 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 pero sí las primeras en mucho tiempo. Y fue porque, ajá, bueno, ustedes saben la situación económica. Mis papás vienen ahorita en mayo, porque mi sobrino va a hacer la primera comunión. Y ajá, entonces dijeron, o vamos en diciembre o vamos en mayo, porque no hay para las dos cosas. Eso así. Entonces, este, nada. Dije, bueno, para adelante. Nos toca a mi esposo, a mi perro y a mí. Los tres solitos. Los tres solitos, bueno. Bueno, y aquí las navidades en Estados Unidos son muy distintas, o sea, muy, muy, muy. ¿Cómo lo llevas? Porque tú tienes una nueva familia ahora y Kyle es tu familia. Sí, Kyle, obviamente Kyle es mi familia. Y, por ejemplo, me invitan a una fiesta del 24 y yo tengo ya un compromiso con Kyle y su familia. Mira, yo no puedo ir a la fiesta porque necesito estar con mi familia. Así mi familia le hacía mi esposo y yo. Mi esposo, mi perro y yo. Este, y resulta que el 24 fuimos a la iglesia y después paramos en Waffle House. Fue triste. Fue triste. Paramos en Waffle House, nos compramos comida y nos la llevamos a casa de la mamá de Kyle. Porque aquí no salieron a 24, salieron a mis 25. Qué ching. Entonces, literal, o sea, la mamá de Kyle a las 11 de la noche, bueno, hasta mañana y tal. Y yo como que, ok. Yo la pasé borracha en el pozón, ¿te acuerdas? Yo lo voy a decir. La pasé borracha en el pozón. Y en verdad, yo necesitaba inyectarme en la herida para poder seguir haciendo cosas. Porque yo cuando fui muy deprimida. No, claro que sí. Y en verdad yo pienso, bueno, tú la pasas sola, pero por lo menos tienes acá el vino. No, marica, estoy muy feliz. O sea, en verdad estoy muy feliz. O sea, la felicidad en nuestro tiempo está acá y tal. Sí. Pero sí sentirse plena. Entonces yo dije, colega, la familia de Kyle son cristianos de aquí, cristianos, 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 cristianos. Que ellos no toman, pues. Ellos no consumen bebidas alcohólicas. Y yo dije, ¿sabes qué me voy a ver? Y yo, permiso, con permiso. Y me traje mi botellita de vino. Y yo me voy a tomar mi bebida. Pero no me dijeron nada. No, no me dijeron nada. ¿Qué me van a decir? ¿Y Kyle bebe? No, Kyle bebe. Kyle bebe conmigo y con mis amigos y mi familia. Pero en frente de su familia, eso es como que no. Él lo respeta mucho. Es como que no, me aso. Tipo, a mis padres no les gusta que yo beba. Y nunca vi a mis padres bebiendo. Entonces, yo no voy a beber. Y no sabía esa faceta de, tío, Kyle. Porque yo, ¿qué bebo con Kyle? No, no. No, marica. Bueno. Pero eso, por una parte, y el 25, o sea, en verdad, yo creo que fueron tantas veras que me pasaron en el 2019 que las recibí todas de vuelta. Claro. Pero qué, malo. No, buenísimo. No, cosas buenas. O sea, cosas buenas. O sea, me regalaron un teléfono nuevo. Me regalaron un bolso. Me regalaron, o sea, como que fueron muchos detalles bonitos que me sentí querida. O sea, notando de voz de Francis, feliz, que estábamos acá. No, Francis Rascá, eres mi hermana, esto es lésbico. Pero bueno, equi. Y nada, eso básicamente fueron mis navidades. Pero hubo una cosa muy buena, ahorita en enero, que estábamos de vacaciones, que mi mejor amiga, Fernanda, estuvo en Chicago con su familia que está viviendo aquí. Y la fuimos a visitar. O sea, eso fue también parte de una navidad. Obviamente, obviamente. Entonces, nada, nos fuimos un fin de semana para allá. Y tú pude estar con ella, pude estar con su familia, que es como mi familia. Kai los conoció. Ahí Kai se te rascó. Claro, le dieron el chance. No, le dieron. Y a la familia Fernanda les gusta tomar. Ay, me conza, me conza. Claro, por supuesto. Entonces, eso le empezaron a darte whiskycito, whiskycito. Y después, al final, Kai, tú lo tenías que ver, Francis. Al final, cuando ella se estaba despidiendo de ahí. De verdad, esto es algo muy diferente a mi cultura, pero a mí me gusta mucho. Son muy unidos. Y es, guys, I love you. I love you. Y yo miraba a Fernanda como que, mira, ya, vámonos. Pero qué chévere, porque lo que dice Catherine de las amigas es tan importante. Yo me reencontré con mis primos, que obviamente ellos no tienen visa, y bueno, se les dificulta también venir. Yo estaba feliz con ellos, o sea, comiendo empanadas, hablando. O sea, ese tipo de relaciones con personas que ya tú no tienes la cercanía, porque obviamente estás en otro país, es súper importante y te recargan demasiado. Y tú dices, ya, Dios mío, lo necesitaba mucho. Y en verdad, nosotros desde Sona de Carga las invitamos, y los invitamos a que las relaciones que ustedes tengan, yo sé que es una de las notas de vos, yo amo las notas de vos, pero a mantener, obviamente, las amistades, porque si no las pierdes, o sea, obviamente es de aquí tú tienes una vida, pero qué bueno es poder mantener tus relaciones, o tus amistades, o lo que sea, los vínculos que tengas con personas de tu mismo país, y que no importa en qué país estés. Sí, y no sé si me pica estar hablando por WhatsApp 24-7 todos los días, o verles, sino como que una vez, o sea, una vez cada cierto tiempo, una llamadita, hey, qué más, cuéntame cómo está todo y tal, no sé qué, porque en verdad sí es importante, o sea, como que conservar esas amistades, sí, sí es importante. Por ejemplo, hay muchas que cuando son reales, es como si no pasara el tiempo. Es que esas son las mejores, y es que además, si ya llegaron hasta este punto de tu vida, es porque, de verdad, o sea, obviamente hay amistades que no llegan hasta este punto, pero si llegan, lo que hay que hacer es el esfuerzo por conservarlas, lo voy a decir siempre, porque las amistades que tú haces aquí, en verdad, me imagino que hay muchas que lleven 5 años, aquí en Estados Unidos 10 años, 3, 4 años, y de repente también han hecho buenos amigos, no digo que no, pero si tienes que ir a los tuyos que tienen 15, 20 años, obviamente tienes que seguirlos conservando independientemente de, o sea, las buenas amistades, no las tóxicas. Independientemente de que estemos ya en otros países o que estemos regados. Pero nuestro capítulo de hoy se llama Alineando Chakras. ¿Por qué? Porque en verdad es enero, o sea, ya estamos en febrero, pero estamos comenzando el año, que es la actitud. Los que nos están escuchando por Spotify, nos están viendo por YouTube, o por donde sea que nos están viendo, hay que alinear chakras. Entonces, vamos a lo que nos compete, vamos al mundo místico de la visualización creativa. Marica, me estoy pelando tanto, quiero hacer tantas buenas vidas, que lo único de lo que me voy a aferrar este año es a la visualización creativa. Y bueno, el título que ya les dije, capítulo 27, Alineando los Chakras. ¿Cuánto es total? Aquí, ahora, Francis me dice un poquito de research, como dicen aquí. Research. Marica, si me hacemos research. Research. Research, aquí es lo más importante, ¿no? Todo. Para quienes no saben lo que son los chakras, los chakras en el hinduismo son centros de energía inmensurables, que no se pueden medir, ¿no? Situados en el cuerpo humano. Entonces, van así, uno empieza desde aquí, desde la cabeza hasta el órgano reproductor. Sí, hasta los pies, o sea, se supone que tú tienes como que uno en cada, en cada parte del cuerpo, en cada... Yo creo que el último es el órgano reproductor. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque Francis es una negativa de miel. Sí, demasiado negativa, la gente no lo sabe. Y porque está en enero, o sea, en febrero ya, pues. Estamos grabando en enero, pero esto sale en febrero. Entonces, Francis anda con una cosa, una vaina que no, que no. No, o sea, de verdad, la gente cree que no, la gente cree que es como, ¿qué pasa? Yo siento que yo soy una persona muy impaciente y espero que haya millones de personas más impacientes que yo, o que estén en la misma etapa de la que yo. Y hoy le dije a Catherine, este año voy a trabajar la impaciencia. ¿Por qué? Porque la impaciencia es un valor, antivalor, como lo quieran, pero una característica, lo que sea, que, Mariko, te termina dando ansiedad y termina haciendo que tú seas negativo. Obviamente, nosotros no somos de las personas que creemos que es como que todo es en base a ser positivo, porque el lunes es positivo, eso a mí me da crítico también, o sea, Mercurio en retrógrado es el culpable de tu vida, es como no. Pero, obviamente, si tú cambias de actitud y empiezas a trabajar las vainas, como por decir, coño, voy a ser un poco más positivo y voy a empezar a visualizar y a hacer vainas que me tengan cosas, que sí, que haya un mejor humor, obviamente va a haber un cambio. Obviamente, ese cambio se genera en base a terapia, ser positivo, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Pero, obviamente, yo creo que soy una persona muy impaciente porque quiero ver los resultados ya y entonces empiezo. Es que nunca se va a dar. Les voy a contar la verdad, que Francis fue a misa hoy. Ay, sí, 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 ajá. Y por eso es que está hablando de la paciencia. A ver, la paciencia, ajá. Bien, porque ahí va a llegar. Resulta, tú saben que yo no voy a misa, yo soy una típica toda, ya, y soy un universo, de esos, pero digo, Catherine me va a ver en mis vainas de fotografía, Catherine yo le contigo, Catherine, canta muy bien, o sea, yo la quiero ver, y Catherine canta muy bien, y yo digo, no. Y Catherine ni siquiera me lo pidió, pero yo era como que, osana en este. Francis, o sea, se lo juro que cada cante que ella cantaba, Francis me hacía como que temazo. Yo, marita, yo quería decir temazo. O sea, aparte que había unas que me las sabía y yo, alabaré, 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 alabaré. Entonces, claro, vamos a misa. Primero que yo, en verdad, como buena persona y corrección, me enamoré del cura. Primero que el cura era bello. Es horrible. Y le dije, Catherine, ¿por qué los curas no se casan? Estoy brava. Un cura colombiano que hablaba con Maluma, yo dije, me encanta esta misa. Es horrible. Llegué, bueno, pero el cura, imagínense, el cura estaba dando un discurso y a mí me pareció súper interesante. Primero porque los curas tienen, en verdad, si la gente que le gusta ir a misa o que va a misa, que creo que la mayoría de la gente que nos escucha son cristianos y dicen, no, bueno, vayan. Estoy diciendo que vayan a misa. Te ha grabado. Claro, pero para fijarte en que estas personas que tienen esta capacidad, que tienen que tener un micrófono en frente, tienen que ser como que demasiado carismáticos. Tienen que tener madera. Madera para hablar ahí. Entonces el cura, colombiano divino, mientras Catherine cantara, yo estaba pensando en cualquier otra cosa y el cura empieza a hablar sobre la paciencia. Catherine, te está dando a ti, es Dios de Dios, Dios mío. Y el cura estaba diciendo que coño, que bueno, que la red... Estaba hablando, era el evangelio de cuando Jesús va y le dice a los apóstoles, a los que eran pescadores, le digan, dejen las redes y vengan conmigo. Pero, o sea, estaba hablando de lo que es la actividad pescar como tal. Que él nunca había pescado y cuando fue por primera vez a pescar, pescó uno la primera, o sea, la primera vez que lanzó la vaina, pescó un pescadito, así chiquitito, lo que sea, pero lo pescó. Y a la segunda pasaron como media hora para que volviera a pescar. Exacto. Entonces el tipo relaciona eso de pescar con la paciencia. Y él dice, imagínense que la segunda vez me tocó un montón y entonces, imagínense el cura, el cura dice, es que yo me siento frustrado y yo ahí lo amo. Y me dice, es que yo me siento frustrado, me dice, porque me habló a mí. Estaba hablando a mí. Y me dice, coño, mira, estoy frustrado porque a veces yo quiero que la gente venga para la iglesia. Coño, la gente no se quiere animar y digo, imagínense, el cura está frustrado y yo me frustro porque la gente no se inscribe en Patreon. No. O sea, cuando ya el cura mostró su frustración, yo dije que todos en la vida lo estamos intentando. Todo en la vida lo estamos intentando. Sí, es que lo que le quiero decir en la vida es que cada quien está luchando, o sea, el cura está intentando que la gente vaya a misa. Nosotras estamos intentando que en realidad son una descargación, concepto, que la gente crea de nosotras y que entienda que estamos haciendo un rojo y que además nos cuesta tiempo, dinero, creatividad, lo que sea. Pero de que en verdad, cada quien está librando una batalla. Entonces, obviamente tú a veces quieres ver los resultados de lo que haces de una vez. Y lo digo por experiencia de Catherine, este es el guión. Con este guión lo vamos a partir. Ahora, hey, o sea, ahí es como que Catherine, no pasó nada. O sea, simplemente, obviamente, cuando la gente nos escribe unas cosas que no escriben, yo me emociono porque digo, en verdad, esto es como que lo que hace que sigamos. Pero uno quiere como el resultado ya, ¿no? El éxito. Porque entonces ahora vamos a hacer... Y es como, tienes que tener paciencia. Todo es de constancia, de persistencia. O sea, y siempre uno tiende como que echarle la culpa a otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, tú estabas diciendo, no, que me he burro de drogado. No, que el astro de no sé qué vaina. Anoche vi The Joker. Ajá. Porque me la veo. Bien tarde. Bien tarde, pero es que, ajá, no tengo plata mi persino. Este... Y la vi... Tocó. Entonces, la vimos anoche ayer en la casa, teníamos una pizza y nos pusimos a ver The Joker. Y... ¿Ves verdad? Es muy arrecha la película porque te está diciendo la vida del villano. Entonces, claro, ¿qué veíamos nosotros antes? Batman, ¿no? Entonces, Batman es el superhéroe y el Joker es el villano. Entonces, el Joker siempre es el malo, que es el malo, que hay que matarlo, que va a dar preso para la cárcel, que hay que matarlo, que él es malo. Pero no, o sea, lo que decía acá, el mundo está lleno de él y de villanos. Y todo el mundo tiene una historia por detrás. Y que uno no la sabe. ¿Qué pasa con este Joker? Ya es muy tarde porque ya seguro todo el mundo la vio. El, carajo, tiene un problema mental. O sea, él no es así porque le da la gana de ser así. Él es así porque tiene una condición. Claro, pero igual también, yo aquí a nivel de cineasta, obviamente nunca... Las personas no son planas. O sea, es decir, no es que yo estoy todos los días feliz. Y hay gente que puede pensar, bueno, Francis y Katherine están felices todos los días. Y se sientan y están, no joda. Y es como, es ahí donde te equivocas. Es ahí donde... Y en verdad lo que les quiero decir es, con este primer podcast que estamos haciendo, que es de la tercera temporada, es que en verdad uno tiene que empezar a alinear los chacas. Vamos a aprovechar que estamos en enero. No solamente es la dieta. Que yo recuerdo que tú en muchos podcasts decías, no nada más es el juice. Es en verdad empezar a trabajar cosas que sean difíciles para cada uno de nosotros. Yo creo que la impaciencia, sobre todo para nosotros que nos tocó emigrar, es un temazo. O sea, es como que tú quieres las cosas ya. Quieres que te den el trabajo que tú quieres ya. Quieres ver resultados si estás apostándole a un proyecto ya. Si eres un emprendedor quieres ver todo ya. Y es como que ya no existe. Es todo a su tiempo. Es todo pescando. Imagínense un cura preocupado diciendo que se sentía frustrado. Yo decía, no, pero si el cura... Y la iglesia estaba llena. La iglesia estaba llena. Bueno, la iglesia estaba llena y yo me estaba tripiando todos los hosanas en el cielo. Y yo digo, bueno, o sea, si el cura está preocupado, ¿qué queda para Francis y Daniela? No. Hay que seguirle dando. Y obviamente este podcast es como para que ustedes vean que es que todo el mundo de alguna manera lo está intentando. No son nada más ustedes que están sentados escuchándonos y que bueno, estas están felices y ya está. Todo el mundo tiene una historia detrás de su Instagram, de su Facebook. Sí, porque además uno empieza a ver las desgraciadas redes sociales. Yo odio las redes sociales. Que las redes sociales es... Y tú dices, ay, ella sí lo está logrando y yo no. Ese sí lo está logrando y yo no. Vela, ve, ahí está. Y al final dices, pero de repente no lo está logrando porque cuando... O sea, ¿qué es lograrlo? Si te pones como... ¿Qué es lograrlo? Tú te empiezas a hacer esas preguntas, a mentirse, pero bueno, ¿qué es lo que está logrando en verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Mami y papi no fumamos marihuana antes de hacer eso. No, nosotras no fumábamos marihuana. Y además tú piensas como, ay, sí, lo están logrando, pero... Por ejemplo, en mi caso, Katherine y yo pensamos mucho en la producción del podcast y vamos a decir esto y tal. Y a veces yo veo unos podcasts, no voy a estar nombrando podcasts que no hice, pero si no están diciendo nada. Y los veo más gente y uno como que, pero no me parece, porque yo estoy haciendo todo y digo, bueno, pero ajá, hay público para cada quien. De repente, una amiga me decía en estos días, lo que es fácil, se viene fácil y se va. Y ustedes están trabajando muchísimo por lo que quieran, entonces como que dale con calma. Los que nos están escuchando, tómenselo con calma que todavía en febrero no nos tenemos que lamentar todavía. Con sudita, con sudita vamos empezando, no se apresuren, vamos con calma. Y visualicen, yo siempre le digo a Francis, visualízalo. Visualización creativa, ¿qué es la visualización creativa en verdad? Porque estamos haciendo un podcast también tipo blogger, ¿no? Porque las bloggers siempre hablan de esto, de tú lo que quieres ser, lo logras y tal. Señor, señor, deseo 3 millones de dólares y ya los tengo, ¿verdad? Voy a revisar después del podcast la cuenta. Ok, vale, seguí confiando. Ajá, ¿qué es la visualización creativa? Ajá, la visualización creativa es una técnica cognitiva en la que utilizando nuestras imaginaciones nos lleva a crear una serie de imágenes mentales en la que proyectamos nuestras metas. Es decir, tú tienes un novio tóxico de mierda, ya terminaste con él, ¿qué vas a hacer con ese niño? Tú lo vas a visualizar bien después tuyo, como a 500 kilómetros tuyo. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a bloquear. ¿Por qué? Porque necesitas cosas nuevas en tu vida. Eso es un ejemplo básico, un ejemplo básico de visualización creativa. Por ejemplo, yo estaba escuchando un podcast de unas mexicanas que me encantan y ellas en verdad llevaban como una gurú y todo esto de la visualización creativa. Y ella hablaba de las metas. Que ahí según dice, cuando yo vaya a estar en Netflix. No, cuando yo vaya a estar en Netflix, no. Bueno, cuando... O sea, tú tienes como que afirmar que ya tú estás en Netflix. Casi que agradecer que ya ese trabajo te lo digo, aunque no te lo hayan dado. Porque supuestamente, en lo que se cree, es que a partir de estas visualizaciones creas muchas cosas. No trae. O sea, obviamente yo sé, y no les voy a venir con la paja de... O sea, lo que tú crees, o sea, yo creo que tengo 5 millones de dólares y los creo y ya los tengo en la cuenta. Es mentira. Pero evidentemente, el tener una mejor actitud y el visualizar y el creer que las vainas se van a dar, te deja más cerca o por lo menos te vas a sentir mejor. Porque la niña hablar de negativo todo el tiempo. No. Y aparte que, esto es verdad, si tú estás con gente negativa, tú te sientes más cansado. Tú atraes. Tú atraes, hermana. Y te lo dije el otro día. Se lo dije a ella. No andes con la vaina. Que no, que no me va a pasar eso, que no me lo va a ganar. Yo le decía acá que digas que yo no soy americana y todo me falta. Que no, que me mandaba a tocar devolverme, que no sé qué. Ya va. Ya va. Cálmate. Paciencia número uno. Y número dos. Atrae. Atrae. Visualiza. Tú te ves aquí en Estados Unidos, ¿ok? Y tú lo vas a atraer. Tú lo vas a atraer. Tú con tu energía, tu buena energía que tú estás teniendo y con la que estás percibiendo ese problema, independientemente de cuál sea, tú lo atraes. Tú lo vas a hacer que te llegue a ti de ese trabajo que quieras. Me encanta. Nos hemos vuelto un podcast de porquería. De visualización. De salto. De mierda. De salto. Exacto. Capítulo 27. Vamos a lograr nuestras vainas. O sea, es que en verdad. Ya les digo, nosotros lo hemos intentado todo y que bueno, ahora vamos a hablar de este tipo de tipo. Vamos a hacer una sección de signo. Se nos acaba de verte. 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 No, pero en serio. O sea, me parece que era importante en enero porque, chavo, yo soy súper impaciente y yo digo que soy una persona negativa. Leitmotiv negativismo. Pero por qué, Francis Daniela. Y entonces estoy trabajando eso porque el problema no es, o sea, el resultado es ser negativa. Pero el problema no es que eres negativa, es que eres impaciente. Y eso te lleva a otra cosa. Y yo sé que la mitad de la gente que nos está escuchando es impaciente por naturaleza. Ok. Porque tú quieres las cosas ya. O sea, no es por nada. Pero quién quiere trabajar 20 años para poder lograrlo. Nadie. O sea, es la realidad. Claro. Hay gente que me está diciendo en estos días, ustedes lo están haciendo súper, ustedes van súper bien y tal. O como que marido, o sea, la van a pegar ahorita. Y yo, ¿la van a pegar? Tenemos casi un año de verdad escribiendo y dándole, Katherine, haciendo los diseños, pensando vainas. O sea, de verdad que tiene una producción, pero esto y cualquier cosa que tú te propongas. O sea, no nada más como que esto pues. Ajá. Entonces. El logrocopito. ¿Qué vas a hacer? No, que obviamente el podcast, yo te estaba diciendo que el podcast lo estamos llevando como a un nivel todo espiritual. Tienes que meter música toda como... ¿Por qué? O sea, ¿sabes cómo? ¿Pero por qué no llevas todos los orgasmos? Porque soy el escorpio. Porque soy el escorpio. Porque soy el escorpio. Porque soy el escorpio. Yo... Yo voy a contar algo. Usted sabe que yo en mi vida he estudiado muchas vainas y tal. De verdad que no me estás a estudiar. Una de mis frustraciones es que le decía a Katherine. ¿En qué bola? Ya a mí no me falta. O sea, yo he estudiado de todo. ¿Por qué coño? No tenemos plata. Sí, yo he estudiado de todo. Pero bueno, esto no lo estudié. Pero yo sé mucho de los signos, Marita. Demasiado. Toda mi vida. Y en estos días, ahorita estoy trabajando para la universidad. Para el ATV Fest. Y hay un tipo que es mi director y yo soy la coordinadora del programa ahorita. Y me dice, ¿qué signo eres tú? Y entonces yo, no, escorpio y tal. Y él, ya yo lo sabía porque yo soy cáncer. Y yo, marico, o sea, cáncer va súper bien con escorpio. Me se va a volar pura huevo, nada. Y el punto es que yo sé mucho de los signos. ¿Por qué? No sé. Marico, no sé. Yo tuve una profesora en mi colegio que ella sabía mucho de los signos y la tipo me empezaba va a entrar como en este mysticismo y cuando tú eres chamita tú le quieres echar la culpa de lo que te pasa a los signos. Como que, ¿por qué no pegamos? Porque él es cáncer. Es Géminis. Por cierto, que los Géminis es un signo de mierda. Yo. Mi alma ya sea Géminis estúpida. Pero los hombres, porque ya va. Tú sabes que los signos, el peor no es que tú, o sea, a ver. Se abre el libro de los cielos y tenemos una gran sorpresa. Tú tienes un signo... Marica, yo siempre le doy los signos ya. Tú tienes un signo de... Coño de la madre. Tú sabes que tú tienes un signo... Y después de estar criticando a las demás. Pero no importa, porque ahora quiero estar de moda. Yo quiero hacer... Yo quiero estar... Me quiero poner de moda. Quiero hacer influencia. Déjame ser influencia. Dale, puede que nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. A ver los podcasts de uno menos. Esa parte no se los contamos. Francis, esto es exigente. Estoy exigente. Con todo, con el fuete en la mano. Que tú sabes que con la cuestión de los signos, las mujeres nos encanta este peor, porque nunca nos gusta asumir la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Ok. Entonces tú tienes un signo que es el fijo, por decir Gémini. Pero tú tienes un signo también lunar. Que el signo lunar... Es como que el que cae bien. No, es como el que cae bien. Por ejemplo, aquí si hay alguien que le gusta el holocopo y nos está escuchando. Yo soy escorpio, mi ascendente es en Tauro, y mi signo lunar es en Libra. Supuestamente yo caigo bien por el Libra. Los Libras son súper equilibrados, los escorpios son súper... ¿Cómo sé yo eso mío? Marica, porque me hice una vez... La vaina esa de que viene un tipo del horóscopo y te saca la carta astral. Eso es por la hora de tu nacimiento. Yo nací a las 9 de mañana. No, pero yo tampoco. Sí sé, pero tampoco... Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Pero el punto es que siempre sale mucho de los signos y como de las mezclas. Pero por ejemplo, en hombres la vaina es diferente. O sea, como que un Géminis, una Géminis no es igual a un Géminis hombre. Ok. O sea, porque no se comportan de la misma manera. Marico, yo creo que los signos es una mierda y es mentira todo. ¿Tú crees los signos? A veces. Yo creo que es... No sé. En verdad, no sé. Oye, estás todo como una Géminis. No, sí. O sea, porque estoy pensando. Yo tuve un ex que era Géminis también. Es una mierda, ¿verdad? Es una mierda. Marica, Géminis es horrible. Es el peor signo del universo. Yo no tuve... Soy hombre. Yo soy Géminis. O sea... ¿En qué hablar? Ya va. ¿Pero quieres saber mi ascendente? ¿En qué? ¿En el lunes? No, pero podemos buscar a alguien aquí que yo te consigo quien te lo haga. Patrons, alguna. ¿Alguna sabe? No sé. Ya va. Yo quería hacer uno de los signos, o sea, ahorita, como que quería... Ajá, entonces. No, o sea, quería hacer el horóscopo. Ah, bueno. Vamos a hacer el horóscopo de suerte. Descarga. Cáncer. Ahí va. Cáncer. Este, porque la luna está en Leo, te va a dar un cáncer. Entonces, el culpable es que Mercurio retrogrado está retrogradando al mismo tiempo y bueno, este mes no te va a ir bien. Pisis. ¿Qué dijo? Pisis. Marica, nada. La gente escucha un diastral y siempre ponen aquí que entendieron todo. Este es el horóscopo de suena descarga. Pisis. El mejor signo. Pisis es un signo creativo. Que le... Pero Katherine... No, yo te estoy escuchando. O sea... Déjame ya ver. Es el mejor signo del universo porque es un signo creativo. Un signo lídolo. Pero sí, Pisis. Deja de fumar marihuana porque está cayendo muy mal la marihuana. Pero eso, ¿dónde lo sacas? Porque, ah, yo tengo una amiga que es Pisis y es muy creativa. O sea, ¿cómo sabes? Marica, no me acuerdo, pero yo sé full de los signos. Espérate. Tauro. Por ejemplo, Tauro yo sé que es un signo muy testarudo. O sea, los Tauro supuestamente son signos que no son cambiantes. O sea, como que son muy molestos, muy bravos. Son muy egocéntricos. No, pero el Tauro es como un signo fijo. Es muy celoso. ¿Pero qué significa fijo? O sea, yo aquí estoy aprendiendo. Marica, en serio. Sí, te lo juro. O sea, que estoy hablando en serio. O sea, tú no me crees, pero estoy hablando en serio. Marica, no te sé explicar, pero Marica, signo fijo y ya. O sea, Marica, sí sé, pero... Tauro. Tauro. Tauro, deja la putería. Porque tienes tres meses puteando y vas a quedar embarazada. Signo Tauro. Ajá. Géminis. Géminis es un signo doble cara, tanto así que son los dos gemelitos. Tú te has dado cuenta. Para las Géminis que nos están escuchando, quiero que sepan que, bueno, que les va a seguir yendo muy bien en la dieta. Si la siguen haciendo, si no la hacen, van a engordar 5 kilos. Si no, van a ser ahí, van a engordar como la Géminis. ¿Qué tengo en la dieta? ¡Marinita! Y para los Géminis hombres, Marica, los Géminis hombres son misteriosos. No los entiendes. Son doble cara. Esos sí son doble cara 100%. Marica, yo odio al Géminis. Nada, que les vaya mal. Ok. Aquí debes hacer una de estas relaciones. Jodan. Que se jodan. Este... Cáncer. Cáncer. Ya dijimos cáncer. Capricórnio. Leo. Leo. Leo es un signo inmamable. Porque Leo siempre ha sido un signo súper escandaloso. Le encanta como que llamar la atención y marcar territorio. ¿Viste que estás cargando de esas cosas? ¿De dónde sacas esas vainas? María, no me acuerdo, pero yo sé mucho de los signos. Espérate. Entonces, bueno, Leo, a todas las leos que nos están escuchando, deja de salir con ese chamo de Tinder. Ese chamo de Tinder no te conviene. Métete en Hinch, que es lo mismo. Pero va a ser la Géminis. Para que te vaya bien en Tinder, tienes que ser Géminis como yo. Scorpio. El mejor signo del universo. Mi signo. Bueno, Scorpio está trabajando muchísimo este año por él o por ella misma. Está trabajando su paciencia. Scorpio es un signo súper fuerte, súper sexual. Me encanta el sexo. Scorpio, bueno, tienes que salir de calle para que te den lo que tú quieres. Porque si no sales, no te lo van a dar. Lo que no se exhibe no se vende. Espale. Lo que no se exhibe no se vende. Scorpio. ¿Sabes qué? Yo para ser Scorpio no me exhibo tanto. No, chica, por eso. Yo me debería de exhiber más. Toma tu mismo consejo. Hay que alinear los chakras. Alinearse su chakras y vayas a la calle. Cal, pero por favor, le metes una canción toda en zoom. Sí, ¿no? Aquí está. Ya, que me faltan cinco. Virgo. Virgo. Virgo es mi amigo. Virgo. Todas las Virgos son putas, las mujeres. Marica, Virgo es el signo que las mujeres todas son putas, en verdad. Ninguna Virgo que no conozca te puedo decir los nombres. No soy un Virgo. Son putas. Son puras putas. O sea, no me importa. No digas esa palabra, ya lo dije. Todas las Virgos siempre han sido putas. Por favor, dejen de putear porque creo que les van a conseguir un mensaje por ahí. Las que tienen novio y las que no también porque son putas ellas. Ok. Virgo, no. Si tú... Y nombre. No, es bueno. No, yo creo que Virgo es un signo, pero de hombre no sé. Marica no ha estudiado tanto. No, pero por aquí tú sabes de verdad. Bueno, no. Pero aquí está el para hombre y para mujer. Pero... Y un quesillo tampoco. O sea, no sé. Una tres leches. No, ya va. Espera. ¿Qué otro signo me falta? Eh... Libra. Libra, fíjate. Libra es un signo... Libra, fíjate. Es un signo sumamente equilibrado. Los libros me gustan las peleas. Ellos siempre están como intentando llevar el acuerdo. ¿Qué verde es eso? El acuerdo. Eso es octubre. Ah, entonces cae las libras. No, virgos. No, verdad. Miren aquí... Es que yo pensaba que Virgo era octubre. Ajá. No, Virgo es septiembre. Ajá. Entonces no. Libra. Libra es un signo... A veces suelen ser muy orgullosos. Sí. Esto es verdad. Ah, viste que si la pegué. Sí. Ah, ve que la pego. Ajá. Aquí abro algo de signos y si la pego. Bueno, a todas las libranas que me están escuchando, creo que se van a divorciar. Este... Porque bueno, porque no les gusta pelear y todo el tiempo están buscando la paz. No busquen la paz. Hagan la letra. Soy el horoscopo. Ok. ¿Cuál otra me falta? Capricornio Sagitario. Sagitario. Miren, el Sagitario es muy libre y son demasiado infieles y mujeriego. Para que lo sepan, a todos los Sagitarianos y las Sagitarianas que me están escuchando, dejen el perico. Tengo una persona que es Sagitario. Todo es... Todo es culpa del perico. Uy. Todo es culpa del perico. Les digo, los Sagitarianos son súper periqueros. Son muy libres y lo que les gusta es la promiscuidad todo el tiempo. Mosca ahí, Sagitario, ¿tú qué me estás escuchando? ¿Qué signo me falta? No, ya. Estamos fuera el tiempo. Mentira. Ya se acabó. Ok. Bueno, vamos a seguir con los signos en patreon.com. Esto fue alineando los chakras. Francia va a contar de sus pedas en Maracaibo en patreon.com. No, no solamente... Explosivo. Ya va, voy a dar unos tips. Es que necesito que hagamos el podcast. Tú sabes, más comercial. Tipo, tips para la negatividad. Tenemos aquí unos temazos. Truqui tips. Truqui tips. Vamos a hacer todas esas cosas, pero en patreon.com. Este fue el capítulo número 27. Alineando los chakras. En verdad trabajen aquellos valores que sientan. Y aquellas características que los están afectando. Porque necesitamos visualizar un futuro millonario. Y nada. Esto fue suena alineando. Paciencia. Visualicen. Voy a la misa. Voy a la misa. Dios mío, no lo dije Karen. Lo dije yo. Dios. Pero todo está tan bueno. Si seguimos... ¿La puedes poner de cerrado? De cerrado. Aleluya. Temas causan en el cielo. De cerrado. Si canta. Si canta. Si canta. Chao queridos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Y... Seguimos en beta. Lo converto. Chao, chao. Chao. Más. Vamos a salir y por ponerlo porque.